Música Arrasada linda mujer mal pagadora Me has hecho sufrir por tu querer y mancillado No disimules bandida engañadora Hoy o mañana me voy de acá sin más retorno He modelado de una roca un monumento Cual fantasma aterrador será tu imagen Cuando lo ponga en un baile más desolando Como la diosa de la maldad que a todos odia Ingrata paisanita, ahora sí escucha mi canto He estampado mi corazón en duro mármol Con mi llanto y mi pañuelo queda en tu mano Algún día cuando muera lejos muy lejos Entonces mi alma regresará a reclamarte Tú pagarás, tú desearás a nuevamente sembrar mi amor Podrás sembrar, podrás pagar, ay pero nunca florecerá Tú pagarás, tú desearás a nuevamente sembrar mi amor Podrás sembrar, podrás pagar, ay pero nunca florecerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!